Haber sobrevivido a la última noche es todo lo que desean muchos de los habitantes del bosque mediterráneo. Abajo, donde nace la niebla, parece que aún no llegó la primavera. En brazos de estas riberas la bruma no quiere irse, pero el sol la sacará poco a poco de aquí. Este es el río que irriga casi todos los territorios del lince ibérico. Trae la vida a Sierra Morena. Por eso tarde o temprano todos los pobladores de estas montañas acaban pasando por él. Los rabilargos acuden a por insectos y el gato montés viene a por rabilargos. De todos los carnívoros los felinos son los que han llevado más al límite su dieta. Prácticamente sólo comen carne fresca cazada por ellos mismos. Pero ese es un lujo gastronómico muy caro que los ha convertido en los más formidables cazadores solitarios del planeta. Cada félido en su tamaño es una máquina de matar perfecta. O casi perfecta. O casi perfecta. La vida diaria de un carnívoro estricto es un balance permanente de energía. Por eso aquí este es el rey. El lince ostenta la categoría de superpredador capaz de matar incluso a los que matan. Sierra Morena es un macizo ancho de más de 450 kilómetros de largo. Es el monte negro llamado así por la tonalidad oscura de su vegetación. Una cordillera abrupta y sombría en la que se interna todo animal o persona que se quiera esconder. El lugar de los que no quieren ser encontrados. El paraíso perdido de los aspirantes al olvido. Las hurracas tratan siempre de delatar la presencia del lince. Eso le incomoda porque es un animal discreto y también porque es consciente de que no es el único gran matador de esta sierra. Aquí vive el lobo. El cazador social. El depredador que eligió la fuerza del grupo para abatir grandes piezas. Al contrario que el lince, el lobo se comunica a menudo con sus congéneres. necesita de la familia. Y ello conlleva el tener un lenguaje capaz de atravesar la distancia. La canción del rival para él. Para otros, el sonido de la muerte. Los pinceles del gran gato saben que los lobos no van a cazar ahora porque nunca harían tanto ruido. Aún así, los muflones sienten pánico al oírlo y prefieren alejarse de todos modos. No hay nada como el canto del lobo para revolver al monte. Y a monte revuelto, ganancia de cazadores. La dispersión del rebaño de muflones ha acercado algunos de ellos al lugar en donde está el lince. Un acechador solitario como él sabe esperar el momento. Nadie va a relevarle en la carrera si falla. Por eso su estrategia consiste en hacerse invisible hasta estar lo suficientemente cerca como para saltar con un mínimo de garantías. Cazar un herbívoro de gran tamaño es un reto que los linces asumen en ocasiones. La cantidad de carne que consiguen si tienen éxito compensa con creces la fuerza empleada en intentarlo. Pero él no es un corredor de fondo como los lobos. No sería capaz de perseguir durante mucho tiempo a un animal fuerte y rápido como éste. Su única posibilidad es el rececho. El acercamiento sigiloso con poco gasto de energía. Si el muflón sigue pensando en los lobos, puede que se olvide de que hay otro carnívoro mortal entre las piedras. Ningún lobo hubiera sido capaz de abatir una pieza como ésta actuando solo. La capacidad de correr de forma sostenida implica la reducción de las garras y el gran gato manchado las conserva. En algunos lugares de España a estos animales se les llamaba gatos cervales, probablemente por su capacidad de cazar presas de gran tamaño como los ciervos, los gamos y los muflones. Fue Plinio el Viejo, escritor naturalista romano del siglo I, que recorrió Hispania entera, el que habló del lupus cervarius como una fiera de fuerza increíble. Este ejemplar en concreto se llama Jacinto. Es un macho adulto de más de tres años de edad, bien conocido ya por los investigadores que estudian a los linces en esta zona. Últimamente los científicos y los linces se ven más que nunca, debido a que los esfuerzos para sacar adelante a las últimas poblaciones salvajes de este felino han movilizado a una auténtica legión de profesionales. Jacinto se ve obligado a dejar por el momento su carne porque los hombres están aquí y aunque vienen para ayudarle, para él siguen siendo uno de los causantes ancestrales de su declive como especie. Uno de los grandes problemas de supervivencia del gran gato es que las enfermedades han diezmado las poblaciones de conejos salvajes en toda España desde 1950, causando la muerte a centenares de linces al privarlos de su presa fundamental. Simplemente sin conejos no hay linces. La repoblación, los cercados de alimentación suplementaria y las mejoras del hábitat son algunas de las actuaciones puestas en marcha para frenar la desaparición de los conejos. El bosque mediterráneo es un ecosistema complejo en el que mover una pieza significa complicarle la vida a todas las demás. Esa misma noche, al amparo de las sombras y bajo la atenta mirada del búho real, el gran gato vuelve sobre el cuerpo abatido de su presa. Para los antiguos pueblos ibéricos, los linces eran animales vinculados al infierno, símbolos de frontera, guardianes de los lugares prohibidos al hombre. Si nada se lo impide, regresará aquí para alimentarse durante al menos dos días. El principal problema de todos los felinos solitarios no es tanto cazar como proteger la carne cobrada del pillaje de los que actúan en grupo. Lo mismo que en la vecina África las hienas suelen robar a los leopardos, aquí el lince sabe que los ladrones de cadáveres pueden estar cerca. Cuando ha comido suficientemente, empieza a ocultar a su presa, poniendo de manifiesto una conducta nunca antes filmada. Poco a poco, el muflón se va cubriendo de monte hasta quedar casi invisible. Pero esta vez es demasiado tarde. Ellos ya están aquí. El proceso de enterramiento ha sido descubierto. Un gladiador inteligente sabe muy bien cuándo es mejor retirarse. Célidos y cánidos mantienen este pulso desde hace más de 25 millones de años. Y Jacinto no está dispuesto a resolverlo, al menos esta noche. Por la mañana se confirma el robo. La manada acaba con la despensa de Jacinto, sin que él pueda hacer nada para evitarlo. En realidad cazar muflón es demasiado a menudo, no es rentable para un lince desde el punto de vista energético. Mucho esfuerzo, alto riesgo y una elevada probabilidad de error. Uno de los principales motivos por los cuales en Sierra Morena vive la única población viable del mundo, de linces ibéricos, es que aquí aún hay conejos en abundancia. Es un animal tan conocido que muy poca gente sabe que es originario de la península ibérica. Los fenicios al llegar aquí hace 3.000 años llamaron a esta tierra Isafanim, nombre que los romanos latinizaron como Hispania, el país de los conejos. Sobre el colchón que su madre les hizo con su propio pelo, los gazapos esperan a que ella regrese para darles su leche. Los conejos son los animales más importantes del monte mediterráneo. Cerca de 30 especies predan sobre ellos en este ecosistema, constituyendo en algunas épocas del año más del 90% de la dieta del lince. Estos son los mejores momentos de sus vidas. Ahí fuera, les aguarda un mundo hostil y lleno de peligros. Avanzada la primavera y coincidiendo con el aumento espectacular de las poblaciones de conejos, en algún lugar secreto de Sierra Morena, ha nacido también la esperanza para los linces ibéricos. Los pequeños no paran de jugar, ajenos al duro trabajo que le espera a su madre a partir de ahora. Deberá cazar para toda la familia sin la ayuda de nadie. Son momentos difíciles, tendrá que conseguir al menos tres conejos cada día y no es tarea fácil. Una lincesa es una buena madre y una cazadora formidable. Mientras sus garras funcionen, llegará a matar para sus cachorros incluso pequeños ungulados. Ahora lo mejor será meterse en casa. En Sierra Morena hay otro superviviente que está pasando también por una mala época. El gran negro es el ave mayor de Europa y la segunda voladora en tamaño del mundo. Esta es la hembra que regresa a su inmenso nido, que en ocasiones puede llegar a superar los 1500 kilos de peso. Viene de recorrer decenas de kilómetros en busca de animales muertos para alimentar a su único hijo. Un pollo gris enorme que siempre quiere comer. No ha podido encontrar comida y su hijo soporta ya un ayuno prolongado. La situación es crítica. Cuando el pequeño mira con los ojos del hambre, es duro no poderle dar nada más que sombra. Pero ahí llega el macho. Las parejas de buitres negros permanecen unidas y colaboran en sacar adelante a su pollo. Se turnan pasando hasta 11 horas diarias de vuelo para encontrar carroñas. La hembra le saluda con la cabeza. Es tu padre, parece decirle. Vas a comer por fin. Sin embargo, algo no va bien. Demasiada velocidad. El padre no va a quedarse. Tiene el buche vacío porque tampoco ha encontrado nada. Seguirá buscando hasta que pueda traer algo a casa. Es cuestión de vida o muerte. A unos 100 kilómetros al sur de Sierra Morena, donde el río Guadalquivir se abraza con el océano Atlántico, se abre el último paraíso salvaje de Europa. Doñana es el otro gran coto del cazador solitario. Este está acechando a una presa difícil, otro emblema del campo ibérico, la perdiz roja. Entre los dos pinceles hay un especialista en las arenas. En Doñana los linces se caracterizan por las manchas grandes de su piel, muy diferentes a las de Sierra Morena. Acercarse a un bando de perdices es algo que sólo el gran gato andaluz es capaz de hacer. Sobre arena, primero asegura la atracción. Y ataca. No es su presa habitual. Demasiada lucha para poco premio. En realidad es otro el animal que ha modelado el cuerpo del lince y cuya relación con él es tan estrecha que podría decirse que han evolucionado juntos. Están hechos el uno para el otro. El lince de mota ancha, igual que sus hermanos de la sierra, le debe su vida al humilde conejo. La presa que ha coexistido con él en la península ibérica desde hace miles de años. Un felino caminando sobre la arena suena menos que el silencio. Si este conejo se acerca un poco más, será su último paseo. El contrato se ha cumplido una vez más. Un lince adulto sobrevive perfectamente con un conejo al día. De su cuerpo obtiene aproximadamente las mil kilocalorías que necesita para mantener su metabolismo a punto, respirar, caminar y marcar su territorio. Después de todo eso, le queda la energía justa para cazar de nuevo. Cuando el calor aprieta, los conejos reciben a sus auténticos enemigos. Son seres que no respetan el código. Asesinos implacables que matan desde dentro. Los virus. Hace 50 años, un médico francés propagó un extraño virus entre los conejos de su finca para que no le comieran la cosecha. Desde entonces, la mixomatosis ha asolado Europa. 20 años después, otra plaga introducida por el hombre golpeó de nuevo a sus poblaciones. La neumonía hemorrágica los mata en dos días. La única forma de atajar el contagio masivo dentro de las madrigueras de los conejos es que los individuos enfermos no regresen. Los linces capturan a un conejo debilitado al menor síntoma, salvándoles así la vida al resto de sus vecinos. Consume un conejo que de todas formas iba a morir y a cambio libra de la plaga a los sanos. Un buen trato ecológico. El mismo acecho que para un conejo, un salto similar. Pero es tan pequeño que ni siquiera lo ha atrapado todavía. Y además, planta cara con un valor inesperado. Una presa como esta causa más coste que beneficio. Con menos gasto, un rollizo conejo le hubiera arreglado el día. Mientras tanto en Sierra Morena los conejos están muriendo también por las plagas según avanza el verano. Los cadáveres que cayeron antes de que los encontrara el lince se pudrirían peligrosamente sobre el suelo si no fueran recogidos por los ángeles negros. El padre del pollo hambriento ha tenido suerte por fin. Aunque está famélico, no come para él. Trata de engullir toda la carne que pueda antes de que los otros lleguen. La carestía ha sido tal que unos simples despojos de conejo reúnen a cinco buitres enormes, uno de ellos leonado, que bailan las danzas de intimidación disputándose las migajas. Por suerte, el padre ya había comido lo suficiente como para darle una alegría a su familia que le espera en el nido a varios kilómetros de distancia. Su pareja le recibe como siempre con saludos de cabeza. Y esta vez, al verle desplegar las patas, sabe que trae comida para el pequeño. Por eso le saluda más. Por eso se va más tranquila. Segura de que al menos hoy el pollo dormirá satisfecho. Estos padres invertirán nueve meses en criar al pequeño. Cuando éste se vaya, le habrán traído unos 600 kilos de carne en total, quedando delgados y agotados. Mientras, en las arenas de Doñana, también ha nacido un príncipe. Su madre, a la que los científicos llamaron Bari, es una de las últimas hembras reproductoras que quedan en esta población de linces. El hijo de Bari quiere verlo todo. El paisaje le entra por los ojos, porque algún día será el rey manchado de este coto. Pero Bari no podrá protegerlo siempre. Pronto él será grande como su padre y tendrá que acechar a sus propios conejos. Las lincesas llegan a tener hasta cuatro cachorros por camada, pero a menudo el 35% no llega a cumplir el primer año de vida. Doñana es una isla para los linces. Rodeados de seres humanos por todas partes, no tienen posibilidad de expandirse, ni siquiera de juntarse con sus hermanos de Sierra Morena. Los grandes gatos son proscritos por todo el planeta, caballeros de la vieja escuela que representan, la auténtica esencia de lo salvaje. Cuando Doñana se seca por el calor, solo se puede beber en algunos lugares en los que aflora el agua dulce. Aquí los llaman ojos de la marisma. Por la noche, este es un punto de encuentros inesperados. Este pato no eligió bien el lugar en el que mudar sus plumas. Cada verano estas aves efectúan un cambio completo de plumaje que les impide volar durante unos días. Este es Uda, un macho al que los biólogos pusieron nombre cuando le colocaron un collar radioemisor para seguir sus movimientos. Por suerte para el pato mancón, Uda solo está aquí para beber. Desde la oscuridad, alguien más se acerca por el fondo. Uda, distraído, no se da cuenta de lo que tiene a su espalda. Una cierva con crías es uno de los animales más valientes que existen. Lo que nunca se atrevería a hacer sola, lo hace si hay que proteger a los suyos. Uda decide irse. Ha bebido suficiente y no ha venido a pelearse con nadie, aunque uno de esos cervatillos podría ser una buena cena en otra ocasión. Antes de alejarse, Uda intercepta un rastro inconfundible. Otro lince anda cerca. Este zorro lleva ya un buen rato escondido sin atreverse a beber en la charca. En los territorios del lince, los carnívoros oportunistas están bien controlados por el gran gato. Donde los linces han desaparecido, los zorros alcanzan altas densidades que perjudican seriamente a los conejos y a las perdices. A cambio de solo un conejo al día, la labor de prensa es que se ha convertido. Los policías que ejercen los linces, manteniendo a raya a los otros predadores, es altamente beneficiosa. Donde hay linces, hay más conejos y menos zorros. Sin embargo, este no ha llegado hasta aquí para beber. El recurso estacional que representan los patos mancones, es aprovechado por los linces de Doñana ante la carencia de conejos. Durante esta fase de muda, los patos están cubiertos de un plumaje que se llama de Eclipse, con tonos apagados que hacen prácticamente indistinguibles a machos y hembras. Sobre el suelo, las plumas desprendidas dan demasiadas pistas al cazador, que ahora sabe que por allí hay patos incapaces de volar. El lince caza con el oído y la vista. Se mueve como una sombra, sin emitir nada y recibiéndolo todo. Aún así, los patos, incluso mancones, no son presa fácil en la oscuridad. En el laberinto de Eneas y Carrizos, sus patas palmeadas apenas producen un leve rozamiento. Demasiado sutil, incluso para los oídos sobrenaturales del gato manchado. Ellos no saben que el lince está ahí, y tarde o temprano, cometerán un error. Solo un ruido. Una vez en su campo visual, al menos uno de ellos está condenado. El lince ya ha matado esta noche. Hasta mañana no volverá a intentarlo. En Sierra Morena, la familia de Buitres sigue trabajando sin descanso para sacar adelante a su único hijo, que ya tiene prácticamente el mismo tamaño que sus padres. Con la túnica negra propia de su estirpe, pide y exige cada vez más, no solo comida, sino también agua, para aguantar las largas horas de insolación sobre la gran plataforma. El cielo ya le llama, y empieza a tomar conciencia de esas gigantescas alas, con más de tres metros de envergadura, que algún día le llevarán lejos de aquí. Sus padres han hecho ya tantos turnos, que solo el fortalecimiento del vínculo de pareja, y el férreo lazo que les une a su hijo, son capaces de hacerles soportar semejante esfuerzo. Los gigantes negros, que pueden vivir hasta 25 años, comparten tierra y conejos con el lince ibérico. Ambos tienen su última esperanza puesta en esta parte del mundo. La mayor parte de este territorio de Sierra Morena son fincas dedicadas a la caza. Los propietarios de las mismas ya están concienciados de que los linces son una garantía para sus poblaciones de conejos, perdices e incluso venados, porque no hay mejor guarda que el gran gato. Los conejos que consume son muchos menos que los que salva, con la garantía de que sus propias poblaciones se autorregulan. Jamás puede haber una multiplicación excesiva de un depredador especialista como el lince, porque exige un territorio mínimo y lo defiende. Un especialista jamás agota sus recursos. Sería un suicidio ecológico. Entre las rocas, la captura es distinta que en las arenas. Pero el nerviosismo del conejo juega a favor del perseguidor. Al final del verano solo llegan los más preparados. La sierra necesita que todo acabe ya. Renovarse y renacer con el otoño. Aquí, la señal de que eso va a ocurrir, la conocen todos. Los ciervos entran en celo. Los machos coronados abandonan el monte para bajar a los pastos y batirse por los rebaños de hembras. Ellas no han tenido que hacer crecer unas cuernas tan costosas. Tienen garantizada la procreación con los más fuertes. De todos modos, también deben resolver ciertas diferencias internas. A veces, llegan a las manos sin darse cuenta de que su mayor problema ahora no es ese. Los cánidos, como los lobos, son más adaptables que los felinos. Aprendieron a cazar en equipo para poder abatir piezas grandes. Sin embargo, cuando no las hay, pueden separarse y cazar animales más pequeños. Su unidad no es el individuo, sino la manada. Y pueden agrandarla o reducirla según la disponibilidad de sus presas. Otro problema diferente es el reparto de la carne. No lejos de allí, al anochecer, hay extraños relámpagos sin tormenta. Esta hembra joven, atraída por un corcho impregnado con orina de lince, pisa una placa oculta en el suelo y se hace una foto a sí misma. Una cámara escondida al otro lado se dispara automáticamente sin que la protagonista entienda nada. A la mañana siguiente, los culpables de tal violación de la intimidad de un lince acuden para comprobar los resultados de un método de investigación que está dando resultados espectaculares. La fotoidentificación. Las cámaras trampa han desenmascarado al fantasma. Permiten a los biólogos reconocer a cada individuo por las manchas de su piel, que son como las huellas dactilares, únicas e inconfundibles en cada ejemplar. De este modo, se ha revelado la dimensión real de la tragedia. Las dos únicas poblaciones de linces ibéricos del mundo cuentan con apenas un centenar largo de ejemplares. Este es el navarro, un macho formidable que abate grandes ungulados con cierta frecuencia. Ahora que empezamos a conocerlos, es absolutamente necesario evitar que el único gran felino moteado de Europa deje de existir. El gran gato clavo, como le llamaban antiguamente, capaz de hacer frente con éxito a seis perros, como escribieron Chapman y Book hace más de cien años, aún campea en Andalucía. Cuando avanza el otoño, Doñana se convierte de nuevo en un espejo y recibe a las aves migratorias. Los esfuerzos por salvar al lince pasan por capturar ejemplares con el fin de dotarlos con collares de radioseguimiento para conocer sus movimientos. En Doñana quedan aproximadamente unos 40 linces, con tan sólo unas pocas hembras reproductoras. En esta situación extrema, cada ejemplar representa un porcentaje enorme del total y merece la pena conocer con precisión su localización para prever cualquier eventualidad. En el cielo de las marismas del Guadalquivir se oyen gritos del norte. Cuando los gamos se reúnen para celebrar su celo, ya están sobre las viejas dunas de piel dorada los ánsares, recién llegados desde lugares tan lejanos como Suecia, Noruega o Finlandia. Cada mañana de invierno, acuden aquí para ingerir arena, que les ayuda en la digestión de los duros vegetales que consumen. Los gamos, entre tanto, enfervorecidos por el cortejo, lucen las defensas y emiten sus llamadas características. Pero celebrar torneos en la marisma supone arriesgarse a que se sume a la fiesta alguien que no ha sido invitado. Un macho adulto de gamo está bien armado y ahora su fuerza está al máximo. En cambio, las hembras y los jóvenes del año pasado no pueden estar lejos. Al igual que en Sierra Morena, los linces de Doñana también están capacitados para abatir ungulados. El secreto del lince consiste en estar en el sitio justo y en el momento adecuado. Demasiados ojos vigilando. Para este cazador se está acabando el tiempo. Hace mucho que no tiene éxito y empieza a sentirse débil. En la inmensidad del monte, encontrar presas potenciales sin ser localizado por ellas es una tarea muy complicada. Para un depredador, cada intento fallido supone una merma en sus fuerzas para el siguiente lance. Un lince ibérico se desplaza unos 10 kilómetros diarios buscando caza y marcando su territorio. Lo hace tranquilo, ahorrando energía, porque puede necesitarla. Este que ya fracasó con los gamos se encuentra con algo que no ha visto nunca. sin embargo, los linces hace tiempo que se han acostumbrado a convivir con verjas y alambradas. Lo cierto es que la paloma que hay ahí dentro es auténtica. El hambre hace el resto. Las trampas son revisadas con mucha regularidad procurando que el animal permanezca encerrado el menor tiempo posible. Aunque algo de nerviosismo es inevitable, los investigadores se acercan tras una manta para evitar que el lince los vea, reduciéndole de esta forma el estrés hasta que esté anestesiado. Cuando despierte, será libre de nuevo, pero portará un collar emisor gracias al cual se le puede localizar en cualquier momento. Además, un sensor de actividad informará a los biólogos de si el animal está en reposo o en movimiento. Gracias a los métodos de investigación estamos empezando a conocer la vida secreta de unos animales extraordinariamente complicados de observar y los motivos por los cuales sus poblaciones han experimentado un descenso tan importante en los últimos años. Este conejo hace rato que ha oído venir a un merodeador muy torpe y tiene tiempo de sobra para ponerse a salvo. se trata de un lince joven que aún vive con su madre y está aprendiendo a cazar. Ella aguanta estoicamente las constantes meteduras de pata de su hijo que no sólo no captura nada sino que lo espanta todo. El aprendiz sin embargo se cree el amo de la sierra. persigue a cuanto se mueve sin darse cuenta de que está a punto de llegar al periodo más peligroso de su vida. La hembra pronto entrará de nuevo en celo por eso él debe independizarse y buscar su propio territorio. Abandonará el cazadero de su madre y eso puede suponer que tenga que internarse en los dominios del hombre algo para lo que ni siquiera su maestra ha podido prepararle. Después de tanto esfuerzo el único superviviente de cuatro hermanos cae golpeado por el monstruo de los ojos brillantes. El atropello por vehículos es una causa importante de mortalidad de los linces jóvenes en dispersión y si consiguen cruzar más allá les pueden esperar cosas peores. Los cepos colocados ilegalmente para capturar a zorros y conejos atrapan también a los últimos linces matándolos o convirtiéndolos en cazadores mutilados incapaces de valerse por sí mismos. Un final triste para el felino de los ojos grandes. Con el nuevo invierno en la sierra vuelven a oírse los maullidos de celo de los linces. es el único acto social de sus vidas aparte del contacto entre madres e hijos. Los cazadores solitarios se buscan por una vez aunque cada año les cueste más encontrarse. El apareamiento de los linces es el secreto mejor escondido de la fauna ibérica que sólo la luz infrarroja puede desvelar. En algún lugar escondido la luna es testigo del breve encuentro de dos solitarios. Hemos seguido durante un año los pasos de nuestros linces. A la finalización de esta película el navarro ha cambiado de territorio a unos 10 kilómetros del punto de filmación. Jacinto tras una violenta pelea con otro macho ha sido capturado para curarle sus heridas en el centro de recuperación de los villares en Córdoba. Uda sigue fiel a su territorio y su presencia ha sido constatada recientemente. y Bari ha perdido a su cachorro y se la ha visto vagar sola durante días. Actualmente se encuentra en paradero desconocido no habiendo sido registrada por ninguna cámara fotográfica. El gobierno de Andalucía con la colaboración de la administración estatal española la Unión Europea a través del programa LIFE y los propietarios privados está haciendo un gran esfuerzo por salvar a los últimos linces ibéricos del planeta. Aunque extraviado en un mundo que ya no es el de antes sobre las arenas de Doñana o entre las piedras de Sierra Morena aún queda el legado de un linaje de vencedores el tesoro del lince ibérico. y a la gente de la option de la producción de la carrera